Puedes ver lo mejor de mí, la niña buena, tan frágil y callada como una sirena que puede darlo todo por ti. Y tener lo mejor de mí, esa dulzura que llegue a empalagarte casi hasta la locura, cualquier cosa es poco por ti. Pero si me engañas te enseñaré las garras, empiezan los problemas, yo no tengo paciencia, pero si te pasas y te parto la cara, yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra. Puedes ver lo mejor de mí, y darte siempre amor a manos llenas incondicionalmente, haría hasta milagros por ti. Pero si me engañas te enseñaré las garras, empiezan los problemas, yo no tengo paciencia, pero si te pasas y te parto la cara, yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra. Puedes ver lo mejor de mí, y darte siempre amor a manos llenas incondicionalmente. Puedes ver lo mejor de mí, y darte siempre amor a manos llenas incondicionalmente. Pero si me engañas te enseñaré las garras, empiezan los problemas, yo no tengo paciencia, pero si te pasas y te parto la cara, yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra. Puedes ver lo mejor de mí, y darte siempre amor a manos llenas incondicionalmente. Yo no tengo paciencia, pero si me engañas, tengo paciencia, pero si me engañas te enseñaré las garras, empiezan los problemas, yo no tengo paciencia. Gracias.